Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en CVS esta semana. Las ofertas semanales comienzan mañana que es julio 14 hasta julio 20. Como siempre menciono, yo hice activación temprana, lo cual quiere decir que en mi tienda activan las ofertas de la próxima semana los sábados en la tarde. Por lo general lo hacen a las 4 de la tarde. Recuerden que la hora de activación temprana varía de tienda en tienda y no todas las tiendas hacen activación temprana. La manera más sencilla de averiguar es preguntando o escaneando algo que debe estar a precio de oferta la próxima semana. Y si escanea por el precio de oferta quiere decir que su tienda hace activación temprana. Así que pues no planeaba ir hoy porque pues estaba lloviendo, pero pues gracias a Dios mi esposo me llevó y pues pude hacer ofertas. Ahora hice un total de dos transacciones y en la segunda transacción algo raro ocurrió. Les voy a enseñar el recibo y todo. La verdad no sé qué fue lo que pasó, si me cobraron de más o no. La verdad que no entiendo, pero espero que con su ayuda puedo solucionar lo que sucedió. Pero vamos a comenzar. La primera oferta que aproveché fue esta oferta que hay varios productos que están a cuando gastas 30 dólares te regresan 10 dólares de extra bucks y el límite es uno por tarjeta. Los productos que califican son los productos que tienen este símbolo de una tarjeta con corazón. Lo que decidí agarrar, como pueden ver el Scott está a 5.99 y luego aquí dice que Fabrice, Swiffer, Cascade, Mr. Cleaner, Don Ultra. Alguno de esos productos está compra uno y el segundo te sale a 50% descuento. Así que lo que yo decidí hacer es comprar tres de los Scott Paper Towels que están a 5.99 y para completar compré un total de cuatro de estos clips que son para que el carro vuela bien. En mi tienda el precio regular es 4 dólares con 9 centavos. Como esta compra uno, uno grat, uno 50% descuento, pues uno fue 4.09 y el segundo fue 2.05. Así que el total por estos, por los cuatro Fabrice y los tres, porque compré tres Scott, fue 30 dólares con 24 centavos. Utilicé dos cupones de 50 centavos en la compra de uno para el Scott que imprimí en la página del fabricante. Solamente me dieron la opción de imprimir dos, por eso que no utilicé tres. Pero si ustedes pueden imprimir tres, pues bueno allí. Y aparte para los Fabrice en el P&G hay un cupón de compra uno, uno gratis, específicamente para estos productos de carro. Como el valor máximo es 3 dólares, mi cajera lo redujo dos veces, bajando el total por estos productos a 23 dólares con 24 centavos. Pero recibí los 10 dólares de extra bucks, así que fue 13 dólares con 24 centavos o aproximadamente que un dólar 89 por cada producto si lo quieren hacer por cada producto. No es gratis ni con ganancia, pero yo necesitaba papel toalla, así que decidí utilizar algunos extra bucks que quería utilizar. Así que pues ahí está. Así que una opción, si tienen extra bucks y necesitan algún producto, buenísimo allí. Y en esta transacción también hice la oferta de Crest. Les voy a enseñar la oferta en el anuncio, en el circular, para que lo puedan ver. Si es que lo encuentro. A ver, siempre tengo problemas buscando... Ok, aquí está. Ok, ahí pueden ver Crest Toothpaste, Oral-B Toothbrush, Gliss Floss Toothpack o Scope Rinse. .5 o 1 litro está a cuando compras uno, te regresan 3 dólares de extra bucks y el límite es 2 por tarjeta. Así que lo que decidí agarrar fue uno, estas son las de 500 mililitros que está a mi tienda, subió de precio a 4 dólares con 19 centavos. Utilicé el cupón que está en el P&G de 1 dólar en la compra de uno. Lo redujo a 3.19, pero recibí los 3 dólares de extra bucks. Así que me salió a 19 centavos. Así que buenísima oferta allí. Así que les voy a enseñar el primer recibo que hice. Porque todo me salió bien en este recibo. A ver, estoy bien. Les voy a mostrar el recibo aquí y todos los... Aquí pueden ver todo lo que compré, todo bien. Y el cupón de 50 centavos para el Scott. El del dólar para el Crest. Y los compra uno no gratis. Y utilicé un total de 26 dólares en extra bucks. Y pues tuve que pagar 42 centavos más los impuestos. Así que buenísima oferta para mí. Y pues me regresaron los 10 dólares por comprar los Scott y el Fabrice. Y los 3 dólares por comprar el Scott. Así que pues no me salió como dije. No me salió gratis ni con ganancia, pero buen precio allí. Ahora, la siguiente transacción. Cuando terminamos la transacción, el precio era uno y algo. Luego pitó y luego canceló todo. Ella lo trató de agregar y no estaba agregando cupones. Al final no sé qué hizo, pero terminé pagando. Pagando. Lo cual no debí de pagar porque la matemática no da. Pero bueno. Les voy a mostrar las ofertas individuales. La primera oferta que les quiero mostrar es de el Dial Body Wash. Aquí se los voy a mostrar en el circular. Sí. Ok. Aquí está. Aquí está. Está 2 por 6 dólares o 5.79 cada uno. Es para el Dial Body Wash de 16 onzas. O el Bar Soap de 6. Así que decidí agarrar estas dos. Son las de 16 onzas. 6 dólares. Yo utilicé el cupón que salió en el periódico. O que va a salir en el periódico de mañana. De compra uno no gratis. Y yo tenía un cupón personalizado de 2 dólares. En la compra de 6 Dial Body Wash. En mi recibo sale que aplicó. Pero bueno. Mi cajera quitó un total de 4.49. Así que estos dos me salieron gratis. Porque dio overage. Así que el cupón de fabricante aparece en mi recibo. Y luego el 2 en la compra de 6 también aparece. Pero nuevamente la matemática no da. Pero pues esto me salió gratis. Si de verdad ese cupón se redujo. O si se hubiese reducido gratis. Así que si tiene ese cupón personalizado. Pues bueno ahí si su cajera o cajero les reduce el máximo. Buenísimo ahí. La siguiente oferta que hice fue en los Gillette. Aquí se los voy a mostrar. Nuevamente lo tengo que buscar. Como ya saben. Yo siempre tengo problemas buscando. Cuando está en el circular. Ok. Aquí están. Están Gillette, Venus, Refills, Eraser. Están a cuando compras 2. Te regresan 8 dólares de extra bucks. Y el límite es 1 por tarjeta. Lo que yo decidí agarrar. Fueron estos. Que están a 9 dólares con 49 centavos en mi tienda. Nuevamente otro producto que subió de precio. Porque antes estaban a 8.99. Así que por los dos. Fue un total de 18 dólares con 98 centavos. Utilicé dos cupones de 4 dólares. En la compra de uno que salió en los inserts. Creo que fue en el periódico de 6.23. Así que eso redujo 8 dólares. Y aparte yo tenía un cupón personalizado de 3 dólares. En la compra de 12. Que según el recibo se redujo. Así que el total fue 7.98. Pero recibí los 8 dólares. Así que me salió gratis. Buenísimo allí. Así que el cupón del fabricante no pitó. Pasó muy bien. Así que buenísimo allí. Y la siguiente compra que hice fue de estos. Sensodyne Pronamel. Yo tenía un cupón personalizado de 2.50 en la compra de Sensodyne Pronamel. Estos están en el travel section y están a 2 dólares con 29 centavos. Según el recibo esto se redujo a 2.29. Así que completamente gratis. Así que si tienen ese cupón personalizado. Sepan que funciona para el trial size. No está donde están los. La pasta de dientes normal está con los travels. Así que es la de 0.8 onzas. Y lo último que agarré fue los Kleenex Wet Wives. También son parte de la promoción. Gasta 30 y te regresan 10 dólares. Pero esto yo lo hice en otra tarjeta. Y solamente compré uno. Así que si solamente compran uno. Están a 2.49. Utilicé un cupón de 50 centavos en la compra de uno que imprimí en la página del fabricante. Eso bajó mi total a 1.99. Perdón, están a 2 dólares con 9 centavos. Y solamente se compra uno. Luego del cupón de 50 centavos salió a 1.59. Pero en Fetch Rewards yo tengo un cupón. Que cuando yo se lo mostré en mi video decía que se expiraba en 3 días. Pero al parecer me lo alargaron porque cuando revisé otra vez decía que estaba allí. Así que luego de agregar esto a Fetch Rewards. Esto me va a salir completamente gratis. Ellos solamente me van a devolver el valor que pagué. Así que buenísimo ahí. Así que si ustedes tienen Fetch Rewards. Agarren su Wet Wipes gratis y tienen esa oferta. Ahora les voy a mostrar mi residuo. Porque la verdad la matemática no da. Como que no suma. Pero puede ser que yo no estoy viendo bien. Y quería mostrárselos en dado caso que ustedes tengan alguna solución a mi problema. Pero aquí está todo. Y pueden ver todos los cupones que aplicaron. Según todos los cupones que aplicaron. Todavía tuve que pagar 5 dólares con 32 centavos. Así que la verdad que no sé. Bueno. De tanta confusión. Yo le dije agrega una de esas medias que venden de un dólar. Así que ahí está. Eso es lo que ven ahí. Pero si agregan la matemática no da a los 5 dólares. Así que no sé. Si ustedes tienen alguna respuesta a eso. Se lo agradecería bastante. Porque la verdad que muy muy raro. Y pues cuando fui a la maquinita roja. Me imprimió el cupón que le imprime a todos. Ese cupón del Beauty Bag gratis. Muy raro porque ese cupón. He visto muchas en el blog y eso. Que ese cupón tiene una fecha de expiración del día siguiente. Así que mi cupón expira el día de mañana. Me parece muy raro que hay que utilizarlo en ese momento. O solamente te da un día. Y aparte de eso. Eso es todo. La verdad que no hay tantas ofertas. En si bien esta semana. Pero pues veremos con los cupones personalizados. A ver cómo nos va en las compras en línea. Y eso es todo. Espero que este video sea de ayuda. Recuerden darle like. Y los veo en el próximo video. Bye.